ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. ECO.ARROBA.ECOMEDIOS.COM Desde el año 2010 proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas. La competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a El Observatorio del Trabajo. El programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática. Con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo. Miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH. Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza El Observatorio del Trabajo. Temporada 11. 10 años añadiendo valor al mundo del trabajo. Para quienes buscan trabajo o buscan sus talentos para cumplir los objetivos de las organizaciones, ingresa a Yubl Argentina. La red de Mercosur ABC. Responsabilidad social e innovación en un medio digital del Mercosur. Una red de activa participación y constante crecimiento surgió de una experiencia nacida hace 15 años en el ámbito del Mercosur. Desde sus inicios, el sitio web Mercosur ABC trabajó sobre el eje de la relación universidad-empresa-gobierno como una rueda de desarrollo virtuoso, logrando una publicación innovadora. Nuestro newsletter quincenal pone hoy a disposición de un público fidelizado de 50.000 suscriptos. Información vital para la toma de decisiones de negocio, en base a una visión completa del escenario de integración. Hemos trabajado en estos años para lograr una publicación de información y análisis académicos que se transformó en una ágil herramienta para empresarios, funcionarios y público en general, con una mirada abarcativa de oportunidades y amenazas en un escenario regional y mundial cambiante. Hoy vamos al aire en un programa más, pero este puntualmente no es un programa más. Hoy iniciamos un ciclo de charlas abiertas con, nada más y nada menos, con el doctor Julio César Nefa. Según expresiones del presidente de la Asociación Española de Ergonomía, el máximo referente de la ciencia del trabajo, haciendo una analogía con lo que futbolísticamente fue Diego Armando Maradona. Hoy vamos a iniciar un ciclo de charlas junto a este especialista, investigador social, que ya le vamos a dar su currículum para decirle quién es el doctor Nefa. En este ciclo de charlas le dimos por llamar Repensando el Trabajo, para intentar poner luz sobre cómo reorganizamos el trabajo a partir de esta crisis, aprovechamos que sea una oportunidad. En el día de hoy la clase 1 será sobre orígenes y evolución de la problemática sobre los riesgos en el trabajo. La propuesta se centrará en conocer los orígenes de quiénes fueron los que fueron añadiendo valor con sus estudios y analizando los cambios de paradigmas que se fueron dando, principalmente en el siglo XX y en este nuevo siglo XXI, dónde hay y cuáles son los cambios de paradigmas para centrarnos, para que los agentes que están en la toma de decisión puedan seguir reformulando y mejorando la calidad de vida de sus trabajadores, de sus organizaciones y de sus sociedades. También tenemos la sesión de innovaciones que hicieron historias. Hoy Vicente Españolo nos va a hablar sobre los aportes científicos argentinos a la ciencia y a la producción. También vamos a tener la selección de noticias con Jorge Alberto Potente y vamos a tener también una nueva sesión que vamos a abrir en el día de hoy donde se va a titular Mundo Laboral por Oscar Silveiro, gerente de Relaciones Institucionales de PAE Global y director del Summit de Relaciones de Trabajo Laborales de Argentina. Vamos ahora a escuchar la sección de Vicente Españolo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar Con el licenciado Vicente Españolo Hola licenciado Españolo, ¿qué tenemos para hoy? Hoy, querido Juan, vamos a innovar con el pasado. Buenas noches, estimado. A ver, ¿de qué se trata eso? ¿Eh? ¿De qué se trata eso? Vamos a tomar la columna del doctor Ingeniero Huergo del Rural del Diario Clarín donde hace una revisión de cómo el pasado construyó, digamos, futuro. ¿Empezamos? Sí, sí, te estoy esperando. Bueno, buenas noches, estimados escuchadores. Un abrazo a toda la primera línea de lucha contra el coronavirus. Vamos con quienes sembraron y construyeron futuro. Vamos a tomar la columna del Ingeniero Héctor Huergo del Clarín Rural. Sintetiza los hechos de innovación del pasado en el agro argentino que construyeron futuro. Pero, ojo, y como siempre, ratificamos que cuidado con el cambismo y el innovacionismo. Esto es el cambio por el cambio mismo. En Perlitas del futuro, el ingeniero Huergo dice, celebramos Expo Agro. Lo vi en la muestra. La reaparición de un par de tecnologías que fueron furor hace 30 o 40 años y que luego habían entrado en un injusto cono de sombras. Cuando eclosiona el coronavirus, el enemigo invisible que va a cambiar nuestra forma de vivir, la ciencia hurga en el pasado para ver si hay algo que pueda contener la pandemia. Estados Unidos ensaya la plasmaféresis, que consiste en la aplicación de plasma de pacientes curados en los enfermos. Un procedimiento desarrollado en enfermos curados. Un procedimiento desarrollado por científicos argentinos en la batalla contra el mal de los rastrojos. Hace 50 años, con la ivermectina, una droga usada ampliamente difundida en antiparasitario para animales, ahora nos desayunamos, que se utiliza para trabajar en enfermedades desatendidas en poblaciones tropicales. El viernes pasado, un grupo de investigadores australianos publicó una revista que la droga mostró efectividad para detener la replicación del virus en ensayos in vitro y usó la ivermectina en humanos. Junto con la enorme información que maneja el doctor Carlos Nanuce, argentino, acerca del comportamiento de la molécula celular y podríamos entrar frente a una herramienta en menos tiempo que la vacuna, como curativo, quizás como preventivo. Estas cuestiones, dice, me llevan a reflexionar nuevamente sobre aquella cuestión de las viejas tecnologías que podrían haberse dejado en el olvido sin explotar todo su potencial. Falta actividad inventiva. A veces, por idiosincrasia, intereses, aparición de nuevas tecnologías, que nos llevan siempre a la dicotomía, esto versus aquello. Hay lugar para todo, dice. Por ejemplo, los cabezales científicos de gota controlada, que fueron furor a principios de los 80, permitían reducir el caudal de agua y deriva, pero fue un flash. El fuego enemigo los desalojó del mercado. Y hoy, cuando la preocupación por la deriva pasó al primer plano, los cabezales vuelven. Lo mismo con los silopac, que nuestros contratistas desarrollaron, y el silopac están confeccionados con el forraje con 50% de humedad y envasados al vacío con film strich. Siguió adelante en todo el mundo. Algunos parecerán que estoy a la altura de esta nota, que soy una especie de nostalgia del pasado. Como a veces me dicen a mí, digo yo. Puede ser, pero quienes me conocen un poco más saben que lo que me mueve es la innovación, dice el ingeniero Huervo. Dice, estoy convencido que en el pasado hubo un futuro, que en su momento no exploramos a fondo. Todo llega o todo vuelve. Bueno, aquí podemos aplicar el principio para Celso, ¿no? Hace 50 años me encontraba en el INTA Pergamino. Allí conversaba con Jorge Josifovich y Jorge Madaloni, que tenían ovillos encerrados con distintas raciones. Eran los precursores del feedlot. Sus trabajos quedaron en el olvido. Hoy 80% del ganado se termina en corral. Y también estaba... Ahí se trabajaba con la vicia como abono verde, una forma de capturar nitrógeno para el maíz. Al único que vi hacerlo hace 25 años fue al ingeniero Miguel Chasco, en un campo de Junín. Sembraba alboleo con una fertilizadora Tansi. Ahí quedó. Y ahora la vicia es tendencia, como cultivo de servicio para controlar maleza, como abono verde y como abono verde. Y termina la nota. Hay que repensar y repasar. Quizás sigamos encontrando perlitas del futuro. Y como conclusión mía, diría, lo que está hoy presente no puede desconocer el futuro, no puede desconocer el pasado. Y se debe solventar sobre el pasado, porque lo que viene para el futuro siempre lleva pasado. Muchas gracias. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. La importancia de defender la industria nacional. En un informe anterior destacamos la importancia de ser uno de los dos únicos países de Latinoamérica capaces de producir los hoy vitales respiradores. Poseemos asimismo un complejo productor de alimentos que nos permite ser autosuficientes en momento en que el comercio internacional parece tambalear. Además, tenemos una potente industria farmacéutica con décadas de desarrollo que, a diferencia de otros países, está liderada por empresas nacionales. Asimismo, numerosas empresas locales están reconvirtiéndose para fabricar insumos médicos, como por ejemplo las fábricas de tubo de GNC, que están abocadas a fabricar tubos de oxígeno, el segundo insumo más importante después de los respiradores en esta crisis. Cuando superemos esta pandemia, una de las enseñanzas que deberían quedar es que la muchas veces criticada industria local cumple un rol fundamental, no sólo para dar trabajo. Además, puede defender nuestras vidas con el aprovisionamiento de productos imprescindibles. ¿Cómo seguirá la educación luego del aislamiento? A un mes de suspenderse las clases, el sistema educativo argentino demostró capacidad de reacción para asegurar la continuidad de la enseñanza en medio del aislamiento obligatorio y preventivo. Es de destacar que sólo el 50% de los países que suspendieron las clases implementaron algún tipo de educación a distancia como en nuestro país. Desde el Ministerio de Educación Nacional se impulsó un programa que consiste en un repositorio de recursos educativos para docentes y alumnos, con apoyo de medios de comunicación como la televisión pública, Radio Nacional, Paca Paca, y también una activa participación de los padres. En algunos colegios privados y algunas provincias como Misiones y Chubut apostaron a un sistema de clases virtuales, las que permiten una mayor interacción alumno-docente, aunque de difícil acceso para el conjunto de la población. En momentos que se sugiere un posible regreso a clases para tal vez el mes de agosto, en el Consejo Federal de Educación ya analizan cómo alcanzar un criterio común en todo el país sobre el cómo evaluar la eficacia de estas metodologías y si se han alcanzado los contenidos mínimos. Aquellos que tengan necesidad de incorporar módulos complementarios se evalúa postergarlos para los próximos años. Sin embargo, el foco está puesto en los estudiantes que terminan el secundario, para los que se evalúa realizar un módulo en el primer trimestre de 2021, lo que implicaría quizás postergar el inicio de las universidades y los institutos terciarios para que estos alumnos secundarios no deban perder el año 2021. El ministro Trota aseguró que nuestro sistema educativo tiene que salir robustecido, fortalecido luego de transitar este contexto y convocó a las jurisdicciones a alcanzar el diseño de una plataforma nacional colectiva a futuro que permita dar respuesta a estos desafíos con aulas virtuales y un mayor vínculo con los docentes. Iglesias y voluntarios dicen presente en medio de la pandemia. A partir de la declaración de emergencia por la pandemia del COVID-19, Caritas Argentina registró un 50% de incremento en la asistencia alimentaria que brinda en comunidades vulnerables del país. Por ejemplo, en la diócesis de Quilmes un 40% de la población vive de changas y trabajos informales y no tiene que comer por lo que sus merenderos se han transformado en comedores. Por su parte, en las 140 parroquias ubicadas en villas de todo el país que integran la Federación Familia Grande Hogar de Cristo comandada por el padre Pepe de Ipaola están sus sacerdotes y voluntarios asistiendo a quienes se ven más afectados por la crisis. A manera de ejemplo, la parroquia Madre del Pueblo ubicada en la Villa 111114 da de comer a 2.000 familias. Además, reparten kits de limpieza y arman escritorios para gestiones ante el ANSES con los abogados del Centro de Acceso a la Justicia e incluso organizaron un equipo de psicólogos para atender a quienes lo necesiten. Lo mismo ocurre con muchas organizaciones como Red Solidaria, la Red de Presidentes Barriales de Posadas, las Fundaciones Sí, Manos Abiertas, Papa Francisco, Mil Milenios de Paz, entre muchas otras que tratan de acompañar de distintas maneras en este difícil momento, no sólo con alimentos. Incluso vecinos en forma individual generan ideas que se multiplican, como Franco Randazzo, un vecino del barrio Lourdes de Rosario, que ideó la iniciativa solidaria Donar en el Ascensor, colocando una caja en el palier del edificio donde cada vecino pueda depositar algo para donar. La propuesta se replicó ahora dentro de la campaña Contagiemos Solidaridad que el Banco de Alimentos de la Ciudad Santa Fecina lleva a cabo junto con la Bolsa de Comercio y distintas organizaciones sociales en compañía del municipio y la provincia. ¿Cómo destacar al Santo Padre al dirigirse a los movimientos y organizaciones populares en medio de esta pandemia? Si la lucha contra el coronavirus es una guerra, ustedes son un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Ofrecemos los canales del Observatorio del Trabajo para difundir estas tareas e informar en qué lugares se pueden hacer llegar donaciones a estas iniciativas. Muchas gracias por tus siempre investigación, tus indagaciones y que nos ofrecés esto que has quedado varado ahí en el interior de la Argentina pero siempre proponiendo lo mejor de vos para que este observatorio funcione como hace 10 años hoy tenemos el honor de tener al doctor Julio César Nefa digo 10 años porque en aquel momento tuvimos y propusimos uno de sus estudios para empezar el ciclo allá en junio del año 2010 y hoy lo tenemos en persona y con un ciclo de clases. tenemos algunas noticias más que de nuevo la pueden seguir en www el observatorio del trabajo punto org una es muy importante doctor la doctora Natalia Jimena de Diego y Leandro Lanfranco lanzaron la segunda edición del manual de recursos humanos y relaciones laborales en la empresa de editorial es una visión completa de cómo se debe gestionar el capital humano y bien al estilo de Diego un manual exhaustivo donde creo que tiene que tener su equipo en la organización en su mesa para quienes quieran comprar el valor es de 595 pesos y tiene por ser oyente del observatorio del trabajo el 10% de descuento ya van a tenerlo en nuestra página también DSH la organización internacional de directivos de capital humano está haciendo unos webinars muy interesantes en la última sesión hubo uno realizado por Ezequiel Fotorini Guillermo Navarro de Amex también estuvo Hernán Scotti de Día Argentina y Gustavo Fernández del BBVA pueden ingresar a la página de DSH que es www.org dsh.org ahí pueden ver este webinar donde fueron protagonistas estos líderes de recursos humanos de Argentina en esta organización que hizo base en Argentina como primer lugar de Sudamérica hablaron de pensar y hacer en positivo también hay muy buenos webinars referidos a H. John sobre que son los jóvenes de DSH y felicitamos también a Ángel Javier Vicente de Cofares que ha logrado la distinción de oro del premio a la empresa saludable y deportiva europea también el CEF el centro de estudios financieros lanzó una serie de cursos gratuitos que son hasta mañana pero a partir del día 20 empiezan cursos de recursos humanos laborales legales tributarios marketing contabilidad de finanzas con un 15% de descuento también vamos a encontrar en la próxima publicación del observatorio una nota del doctor Fantini sobre teletrabajo seguro un puente entre la empresa y el sindicato y las nuevas tecnologías y también ya está el curso de teletrabajo seguro que pueden ingresar a cursos arroba metodogenete punto com y como última noticia tenemos Universitas Fundación que está con los jueves de videoconferencia de hashtag ahí pueden ingresar las últimas conferencias que va a haber van a ser el 17 y el día 20 el 17 va a haber grandes profesionales a las 10 de la mañana ahora Venezuela estará hablando la Asociación Venezolana de Derecho del Trabajo con un aporte muy importante estará luego Supli Santa María que hablará sobre recomendaciones para abordar el COVID desde las relaciones del trabajo el caso de Panamá y también a la tarde el doctor José Alfonso Aparicio estará con una sesión también ahora con esta noticia terminamos el compacto y nos vamos a meter de lleno para presentar una sesión que se iniciará ahora en el día de hoy que tiene que ver sobre el mundo laboral y novedades de las relaciones del trabajo que será con Oscar Silvero querente de Relaciones Institucionales de PAE Global y director del Summit de Relaciones Laborales de Argentina nos cambiaron las preguntas Oscar Silvero ¿Qué tal? Buenas noches para todos Buenas noches para vos Juan encantado de estar nuevamente en tu programa y sí como hablamos hoy a la tarde cuando teníamos algunas respuestas nos empezaron a cambiar las preguntas este apotema que se suele decir les hago un recordatorio la última vez que estuve en el piso estaba anunciando el examen de Relaciones Laborales que hicimos allá por el mes de noviembre a fines de noviembre donde que fue con mucho éxito y ustedes recordarán y cuáles eran los temas que en ese momento tocábamos bueno se venía un nuevo gobierno asumía el 10 de diciembre había cierta incertidumbre respecto al tema de los sindicatos qué iba a pasar con la economía cómo se iban a comportar los distintos actores del mundo del trabajo qué pasaba con los nuevos métodos de producción la tecnología si reemplazaba el factor humano se acuerdan que todos esos temas eran parte de un compilado de cosas que les pasabas a la gente de Relaciones Laborales y de Capital Humano estamos hablando de casi cinco meses después son otras las preguntas ¿no? así que es muy claro esto que decís si nos cambiaron las preguntas claro que sí nos cambiaron las preguntas hoy las las empresas están hablando de los permisos para circular el uso de los barbijos las actividades esenciales qué qué loco ¿no? hoy estaba pensando esto de las actividades esenciales fíjense como decía en el principito San Exupery que lo esencial es invisible a los ojos bueno estas actividades esenciales mientras nosotros estamos haciendo el programa hay gente que está recogiendo los residuos o haciendo los alimentos para que mañana siga el día a día y son gente que son esencial y que hoy hacen que todos podamos continuar nuestra vida rutinaria que ha sido modificada terriblemente por eso como nos cambiaron las preguntas tenemos que volver a barajar dar de vuelta y empezar a hacerle preguntas nuevamente a la gente a la gente de Capital Humano cuáles son estas nuevas estos nuevos condicionantes así que un poco como primicia Juan Domingo si me permitís estamos pensando próximamente en un webinar recién hablabas de las plataformas digitales y las cuestiones no debemos aislarnos el aislamiento obligatorio no significa aislamiento comunicacional debemos estar más comunicados que nunca con nuestros colegas de Capital Humano saber qué está haciendo el otro saber cuáles son esas buenas prácticas y en qué cosas no anduvieron bien porque justamente de eso se aprende así que próximamente vamos a hablar de actividades esenciales como salud como supermercadismo como logística como bueno seguridad y varias otras en un próximo webinar que seguramente va a ser anunciado en tu programa buenísimo buenísimo bueno lo anunciaremos el próximo programa y lo vamos a difundir también en el observatorio del trabajo www.observatoriodeltrabajo.org Oscar te tenemos que dejar porque nos tenemos que ir a la tanda de la radio pero el próximo tercer jueves del mes de mayo queremos esas novedades las relaciones del trabajo un solo para despedirme y me gustaría que esto sea el primero de varios una frase de Pablo Neruda ¿puede ser? por favor decía nosotros los de entonces ya no somos los mismos con eso me despido muchas gracias Oscar Silvero gerente de relaciones institucionales de PAE global y director del Summit de Relaciones Laborales de Argentina vamos a la tanda de radio Gerardo y luego vamos a hablar con el profesor Julio César Nefa con su primer clase abierta sobre cómo repensamos el trabajo muchas gracias no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Ay, pero qué tarde qué se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no, pero seguro qué problema eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno, vos ahora te tenés que ir sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida la cuarentena obligatoria es una medida que nos va a ayudar a frenar el avance del coronavirus COVID-19 para estos días tan particulares te recomendamos evita la sobreinformación mirá las noticias con una frecuencia moderada y de fuentes oficiales diseñá una rutina diaria definí horarios y actividades para cada momento del día utiliza la tecnología para mantenerte en contacto con familiares y amigos es muy importante en este contexto busca actividades que te mantengan ocupado y activo podés hacer tareas sencillas como arreglos de tu casa ordenar el placar cocinar leer seguí una rutina de ejercicios va a ayudarte a preservar tu salud física reforzando el sistema inmunológico y tu salud emocional sé tolerante con las demás personas de tu entorno colaborá con las tareas de la casa y mantenés siempre una actitud conciliadora te pedimos que seas responsable y te quedes en casa es la mejor forma de decirle gracias a los médicos enfermeros científicos que están trabajando noche y día para cuidar nuestra salud cuidarte es cuidarnos mantenete informado en argentina en argentina.gob.ar argentina unida argentina presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 El Observatorio del Trabajo Embajada DCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Capítulo Argentina te presenta La Entrevista del Día Bueno Repensar el trabajo en la propuesta que tenemos en esta crisis del COVID-19 que rumpió nuestra vida y que nos puso en jaque y nos demostró lo vulnerable que somos la sociedad humana Nosotros queremos aprovechar esta ocasión para intentar dar luz a los pensamientos que hay sobre el tema del trabajo y es por eso que convocamos a generar todo este año un ciclo de clases abiertas con el profesor Julio César Nefa para el día de hoy vamos a hablar sobre los orígenes y la evolución de la problemática sobre los riesgos en el trabajo algo central para la vida del hombre el trabajo es esencial se habla de que la tecnología va a suplir al trabajo pero cada vez se fue creando más trabajo y ahora el profesor nos va a dar datos específicos sobre la temática para quienes no conocen al profesor Julio César Nefa él es licenciado en economía de nuestra universidad de Buenos Aires es diplomado en la escuela nacional de administración la ENA de Francia es diplomado también del tercer siglo del instituto de estudios de desarrollo económico y social el IELS de la Universidad de París es doctor en ciencias sociales del trabajo su especialidad es economía de la Universidad de París también entre otras actividades es profesional investigador superior de nuestro CONICET como ustedes pudieron escuchar le quiseremos también hoy hacer un homenaje a nuestros científicos de las ciencias duras y a los ingenieros sociales que son los investigadores sociales profesores en varias universidades de altos estudios como la de La Plata la de Loma de Zamora la del Noreste la de Moreno nuestra Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales su línea de investigación se basa en la economía del trabajo y el empleo en procesos de organización del trabajo y condiciones del medio ambiente los riesgos psicosociales en el trabajo este tema que en el año pasado con un grupo de colegas de toda Latinoamérica y de Europa en Sevilla en la cátedra de prevención de riesgos laborales organizado por AFO y la Universidad de Sevilla nos especializamos en estos temas y quisimos en esta situación la visión del doctor Nefa para que pueda esclarecer a los hombres de la función pública a los legisladores a los directores de recursos humanos a los sindicalistas a los medios de comunicación para entender cómo están diseñados los procesos de trabajo y hacia dónde tenemos que ir a generar conciencia a eso los invitamos en esta primera clase ¿cómo le va doctor Julio César Nefa? Muy buenas noches y quiero agradecer a los responsables del programa y los felicito por esta actividad que desarrollan y me va a permitir comunicar de alguna manera a los oyentes los resultados de algunas investigaciones y hoy es un día especial para el futuro de la economía argentina porque se presenta la propuesta de renegociación de una abultada deuda externa con un resultado incierto que aumenta nuestra angustia y también el miedo y saludo a los docentes a los oyentes de alguna manera con los cuales nos vamos a encontrar unos minutos una vez al mes y digamos para poder revisitar algunos conceptos fundamentales y tratar de entender esta otra pandemia que no llama tanto la atención como el coronavirus aunque ataca a muchas más personas porque ataca a todos los que trabajan y saludo a los compañeros que no puedo ver desde hace un mes del CEIM de las universidades de La Plata Moreno Jauretche Noreste Córdoba Un 3 Mar de Plata y a dos sindicatos que nos han permitido avanzar en estas investigaciones que son básicamente Atul de La Plata el CECAS Pidances y Acta La Plata y quiero como otros compañeros lo expresaron dar un saludo a los trabajadores del sector salud y a los demás de cuyo trabajo de prevención y contra el coronavirus y por el cuidado de los pacientes depende nuestra vida y la de nuestros conciudadanos Hoy vamos a presentar de una manera muy resumida el origen y la evolución de lo que llamamos riesgo del trabajo Muchos colegas personalmente conocen lo que pienso así que no aprenderán cosas nuevas pero reflexionando en conjunto podemos crear una conciencia colectiva y apoyarnos mutuamente Una bibliografía digital sobre los temas que voy a abordar está disponible y la producción se va a encargar de facilitar su acceso a quienes lo solicitan Empezamos entonces Así se está Así se está profesor Bueno Los científicos sociales comprometidos con los trabajadores no somos neutros tenemos valores proyectos para la economía y la sociedad y adherimos a teorías que son coherentes con eso y que estarán presentes en mis breves clases Bueno el trabajo es un fenómeno complejo que hay que estudiar con el apoyo de varias disciplinas y usando varias metodologías si lo queremos comprender y el punto de partida es que el ser humano que es quien trabaja es un ser complejo y tiene tres dimensiones que intervienen de alguna manera en el acto de trabajar y hay un materialismo vulgar que quedó superado por la historia y que niega algunos de estos dimensiones obviamente el cuerpo porque con el cuerpo hacemos esfuerzos hacemos gestos y posturas para trabajar pero también tenemos dimensiones mentales un esfuerzo cognitivo procesamos información utilizamos nuestra memoria adoptamos decisiones cada vez que trabajamos y también hay dimensiones psíquicas es decir que aspectos afectivos relacionales que van a requerir que controlemos nuestras emociones para trabajar y que establezcamos relaciones que pueden ser cognitivas o de cooperación con colegas con los jefes con los clientes y con la organización y el punto central es que si una de estas tres dimensiones es vulnerada a corto o mediano plazo eso va a impactar sobre las otras dos lo que lo central de alguna manera de esta charla va a ser encontrar y ver cuáles son estas relaciones entre el trabajo y la salud bueno una pregunta que podemos hacernos es cuántos años vamos a vivir y cuál será la causa y el tiempo de nuestra muerte bueno obviamente que no todos vamos a morir a la misma edad hay una mortalidad diferencial en promedio mueren antes los obreros después los agricultores después los empleados después los profesionales es decir que somos totalmente diferentes frente a la muerte y en Argentina cada día mueren más o menos dos trabajadores según la superintendencia de riesgo del trabajo a partir de la información de las ART pero resulta que hay más de 35 personas asalariados que están en negros y hay monotributistas y autónomos cuyos decesos no están registrados de modo que fácilmente en realidad muere el doble de personas por causas vinculadas con el trabajo pero sobre esto hay silencio y un retraso en la toma de conciencia social entonces el trabajo es central es una actividad voluntaria creativa dirigida hacia una finalidad e intervienen esas tres dimensiones que había mencionado entonces el trabajo es un valor que permanece es un valor central de la sociedad de alguna manera y sin trabajo no habría capital no que la discusión de alguna manera si que está primero el trabajo de capital está saldado por la historia el trabajo es creativo porque genera nuevos productos que tienen vida propia genera información conocimiento protege y cuida la salud y genera un excedente económico que permite el progreso de la humanidad y es una necesidad social para hacer posible la reproducción de la vida y la permanencia de la especie nos permite trascender es decir que con el trabajo superamos los límites temporales y geográficos que tiene nuestro cuerpo nuestras obras van a estar presentes mucho tiempo después de nuestra muerte y establecemos esa relación directa por el trabajo con el proceso de salud y de enfermedad y la actividad que hacemos es para todos nosotros un desafío si el trabajo nos pone a prueba qué somos capaces de hacer cuáles son nuestras calificaciones y competencias y qué nos falta y nos inserta en la sociedad cumpliendo una función útil según sea nuestra profesión y se dan si se dan ciertas condiciones y se le encuentra un sentido el trabajo puede ser fuente de placer y de felicidad no es un castigo proceso de trabajo requiere una movilización objetiva por medio del cuerpo y subjetiva es decir mental y psíquica del trabajador y con eso podemos compensar la falla en la concepción del trabajo cuando está prescrito por otros y podemos hacer frente a los problemas aleatorios y a los incidentes que encontramos en nuestra actividad laboral entonces podemos de alguna manera situar la emergencia de los problemas más graves para la salud de los trabajadores desde el inicio de la revolución industrial antes hubo problemas pero desde ahí se complicó porque hubo cambios tecnológicos aplicados a la industria y un cambio cultural y en la moral económica que fue estudiada por uno de los más célebres sociólogos más breves cuando habló del impacto de la reforma protestante en el origen del capitalismo porque a partir de ahí la búsqueda de la riqueza pasa a ser algo visto como algo bueno algo deseable e incluso como decía Calvino es un signo de la predestinación y en esa época surge un nuevo modo de producción el modo de producción que se llama capitalista cuya característica central no es como algunos piensan la propiedad privada sino el trabajo asalariado porque a cambio de un salario el trabajador presencialmente o ahora a distancia acepta la subordinación respecto de quien le prescribe el trabajo y no solamente él solo va a renunciar o limitar una parte de su autonomía sino que también el producto que va a ser ya no le pertenece y eso paradójalmente ha sido legitimado por la legislación del trabajo y en particular por algunos capítulos de la ley de contratos de trabajo y esto se ha considerado como algo natural se hace más fuerte la explotación económica desde esa época y al mismo tiempo el impacto sobre la salud y básicamente el problema es que en aquella época esto no era un tema que se discutiera mucho no había estadísticas que mostraran los accidentes las enfermedades profesionales no habían sido reconocidas aunque provocaban lesiones dolor incapacidad y muertes pero no había una legislación del trabajo que lo atacara la lucha de los trabajadores de aquella época se centró en la búsqueda de las ocho horas de trabajo como jornada máxima legal y tratar de conseguir mejores salariales y poder constituir los sindicatos y fue después del congreso de la segunda internacional en París en 1889 que se decidió celebrar a partir de 1890 en todos los países del mundo el primero de mayo que para algunos era un día de fiesta y para otros era un día de duelo precisamente porque había tantos trabajadores que habían muerto cuando ocurre la primera guerra inmediatamente después se crea en París el tratado en Versalles la OIT que es un organismo internacional el más viejo de todos y que se diferencia de los demás porque dentro de sus organismos de gobierno se ocupan de empleo de condiciones de trabajo y hay un departamento de normas que sigue los convenios y recomendaciones de la OIT que esos convenios cuando son ratificados por los gobiernos tienen que obligan a los gobiernos a adaptar la legislación con respecto a ese convenio que se ha ratificado y desde la constitución reformada del 94 los tratados internacionales están por encima de las leyes nacionales de ahí la importancia central de la OIT hubo desde esa época desde la creación de la OIT muchos progresos gracias a sus convenios y recomendaciones y se empieza a constatar el impacto de las condiciones de trabajo sobre los enfermedades profesionales y van a adoptarse muchas legislaciones pero las crisis que frenaron los procesos de cambio señalaron de alguna manera una marcha atrás después de la segunda guerra mundial después de la adopción del plan Marshall hubo una difusión de la organización científica del trabajo y de las nuevas tecnologías y dio inicio a un proceso de 30 años que se llama los economistas llamamos 30 años gloriosos donde creció el empleo el producto bruto los salarios y se adoptó la moderna legislación del trabajo y de la seguridad social y fue en el año 1974 donde el director general de la OIT de aquella época presentó una memoria para la discusión de la asamblea que se llamaba por un trabajo más humano y hablaba de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del tiempo de trabajo no solamente la duración sino el tiempo nocturno el trabajo oportuno y también de la organización del trabajo y esta innovación marca de alguna manera el comienzo de una nueva época y en el año 76 hubo un programa internacional de la OIT el llamado PIA en la cual tuve la suerte y el honor de trabajar donde se trató de cooperar con los países en vías de desarrollo para mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo y Argentina participó en este programa desde el año 1964 y a mediados de los años 70 ocurrieron cambios importantes básicamente una crisis que se reflejó básicamente a partir de la caída de la productividad básicamente en una crisis y un cambio que obligó de alguna manera a todos los países a cambiar los sistemas productivos y para hacer frente a esos cambios los países más importantes del mundo de aquella época instauraron de alguna manera y dieron origen a ese llamado modelo neoliberal en la era de Reagan y Thatcher que promovieron la flexibilidad del trabajo es decir que ya los trabajadores no tuvieran la garantía de la estabilidad tratar de reducir los costos laborales entre ellos el salario y también de alguna manera otras medidas macroeconómicas que condujeron a la financiarización a la mundialización a las privatizaciones a la apertura del comercio exterior y adoptar reformas laborales que dieron buscaban de alguna manera una mayor competitividad que se había exacerbado eso condujo a la intensificación del trabajo es decir esa búsqueda de la competitividad hizo que todas las empresas trataran de reducir sus costos y entre los costos flexibles básicamente estaba el trabajo entonces es a partir de ese momento que se hicieron visibles nuevos riesgos riesgos que ya existían pero la tensión estaba puesta solo en aquello que tocaba al cuerpo los accidentes las enfermedades profesionales el dolor que generaban las lesiones la incapacidad y la muerte y hubo a partir de ese momento una toma de conciencia de la identidad individual y colectiva y de la subjetividad y esto de alguna manera es lo que hace más fuerte ese sufrimiento a medida que las necesidades básicas se satisfacen los riesgos psicosociales en el trabajo que antes existían y estaban como aplastados por el dolor se hacen ahora más evidentes y se toma conciencia de la necesidad de controlarlo o de reducir tenemos entonces que percibir y recordar esta evolución para intentar comprender lo que está sucediendo en nuestros días no solo provocan dolor hay accidentes de trabajo y enfermedades profesionales dolor incapacidad muerte sino que el sufrimiento de las víctimas es cada vez más profundo porque es ya todo el cuerpo y no solo es todo el ser humano y no solamente el cuerpo quien va a padecer bueno en la clase que viene vamos a tratar de comenzar a discriminar de alguna manera los modelos teóricos que nos puedan ayudar a entender y explicar este fenómeno es decir que tenemos que tratar de conocer esto para transformar la realidad el tema de nuestra próxima reunión en el mes de mayo va a ser el proceso de trabajo y cómo fue cambiando la organización de las empresas de la producción y del trabajo tratando de buscar una economía de tiempo y como resultado fue una intensificación del trabajo de modo que espero encontrarme con los oyentes de alguna manera en el mes de mayo y agradezco muy sinceramente a Juan Domingo por esta invitación y espero que estas reflexiones les sean de utilidad muchísimas gracias doctor Julio César la verdad que el honor es nuestro y queremos agradecerle también muy especialmente a un profesor de la Universidad de Buenos Aires al profesor Ricardo María Piñeiro Prince quien propuso también que pudiéramos llevar adelante esto la próxima clase es como la anunció el doctor Nefa sobre el proceso de trabajo y la búsqueda de la economía del tiempo va a ser el jueves 21 y vamos a intentar buscar algún profesional para que haga algunos comentarios sobre la charla sobre esta clase sobre esta clase magistral estas ocho clases que vamos a proponerles realizar la próxima la que será en agosto será sobre sobre el tema por ejemplo de cómo administrar el tiempo y el modelo y los modelos utilizados después tendremos otra en septiembre que hablaremos sobre los ejes y las exigencias de la intensidad del trabajo también tenemos en octubre los ejes de las emociones y las relaciones sociales del trabajo y también hablaremos en octubre con respecto al tema de otros temas más que ya se los iremos anunciando terminaremos en las jornadas hablando sobre resultados de las investigaciones realizadas como también habrá una antes de cómo investigar las metodologías más relevantes el propósito es poner a la ciencia social del trabajo en conocimiento del mundo para que podamos reflexionar y le agradezco a todas las instituciones y organizaciones como el científico del CONICET y sobre el centro de investigaciones de estudios laborales que estuvo también difundiendo la charla agradezco mucho a la asociación española de ergonomía también a Afor prevención riesgos psicosociales al foro de recursos humanos a todos los actores que estuvieron acompañando para conocer esto y es evidente hay un ejemplo y con esto quiero cerrar que siempre el doctor Nefa lo pone en evidencia y es importante que cada líder sea proactivo en este nuevo mundo que tenemos y no estemos corriendo detrás viendo las consecuencias y actuando sobre las falencias para que ustedes tengan presente el índice de accidentes de trabajo en 10 años entre el 2007 que eran 1300 accidentes laborales informados por la superintendencia riesgo de trabajo de Argentina pasó a ser de 16.000 en el 2017 pero si ustedes cada uno de los que están escuchando este programa toma el convenio colectivo de trabajo que es muy importante porque es lo que realiza el diálogo entre la empresa y cuál va a ser la descripción del puesto entre otras cosas que tendrás y anota y hace un comparativo de lo que hace con la descripción del puesto lo que dice el convenio ustedes van a notar que muchos hacen mucho más de lo que dice el convenio colectivo ahora ahí pueden ver cuál es el compromiso del trabajador imagínense ahora ante esta pandemia que hay que teletrabajar que tenemos que usar las tecnologías que seguramente no gastamos el tiempo en viajar y en muchas cosas pero sí nuestro plan de trabajo se hace más rutinario y peor si hay miedo al desempleo así que los invito a que sean líderes proactivos y a que participen de este curso de estas clases abiertas que lo va a hacer conocer mejor cómo trabajan y cómo tenemos que diseñar los procesos de trabajo quienes tenemos esa responsabilidad así que gracias a todos gracias doctor Nefa nos encontramos el jueves 21 de mayo aquí en el observatorio del trabajo ¡Gracias!